La ministra Ayelen Mazina se despide del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que el presidente Javier Milei cerrará en dos días, vamos a escuchar su despedida. Hoy es mi último día en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, un ministerio que buscó aportar a la construcción de una Argentina mucho más justa, una Argentina con menos violencia y una Argentina con más igualdad. No lograron ninguna de las dos cosas, dice, una Argentina menos violenta, pues no, desde que se inventó su ministerio, las mujeres mueren más en manos de sus parejas, más. Y lo de la igualdad, pues ne hablemos, porque eso es un cuento total, más bien privilegios. En cuatro años este ministerio abrazó, asistió y acompañó a más de 1.800.000 mujeres y LGBTI más con distintas políticas, con distintos programas y es un número que no alcanza para definir la verdadera transformación que logró este movimiento. La verdadera transformación, la transformación en sus bolsillos, porque cómo había ñoquis y gente inútil allá adentro con un puestito ganando dinero que los argentinos pagan con gran esfuerzo por su trabajo para que estas vividoras estén ahí sin hacer nada, porque ya vieron los videos, ¿no?, de las cosas que hacen. Es un movimiento que se va a mantener vivo en cada espacio que ocupemos. Son nombres, son experiencias, son redes, son reparaciones y es resistencia también. Este ministerio nos permitió también articular con otras áreas del Estado Nacional, con gobiernos provinciales, con gobiernos locales, con universidades, con organizaciones. Chiringuitos municipales, porque no basta el puro ministerio, no basta el puro ministerio para hacer negocios y contratar a amigos, familiares, para que trabajen ahí, no. Hay que hacer mini chiringuitos, mini chiringuitos en las provincias, en cada lado. O sea, increíble lo de esta señora. Con el sector privado también. Y trabajar con la perspectiva de género, de diversidad y federal. Sí, lo hicimos de manera federal. Sí, la perspectiva de género. Este ministerio logró convertir o hacer ver que las mujeres son más inútiles que antes. O sea, es decir, este ministerio lo que logró es decir, pobrecita mujer, no puede sola, es incapaz. Hay que hacerle una ayudadita, un empujoncito porque ella sola no puede. Y a los otros, a los gays, los trans, todo eso. Ay, es que pobrecitos, no les dan trabajo. ¿Te identificas como LGTBIQ+, te doy trabajo, venga? Tenían puntos a favor sobre las personas que no eran LGTBIQ+. O sea, eso es lo que están presumiendo, ¿eh? Y con tu dinero, con la tuya contribuyente. Recorrimos todas las provincias, conocimos cada una de las realidades para poder crear políticas públicas como estamos dispuestas a crearlas. Desde la periferia al centro, desde el barrio hacia las instituciones. Así que gracias, gracias infinitas a cada una de los trabajadores, de las trabajadoras, a los funcionarios, a las funcionarias que le pusieron el cuerpo, el compromiso a este ministerio, que es un ministerio que nació para transformar estructuralmente cada rincón de la Argentina. A ver, a ver, aquí hay una cosa que no estoy entendiendo. ¿Que este ministerio protege mujeres y LGTBIQ+, y todo eso? ¿Por qué no está hablando en inclusivo? ¿Por qué no está hablando en inclusivo? Pregunto, ¿eh? Pregunto. A lo mejor no ha aprendido ella muy bien hablar en inclusivo en el tiempo que estuvo en el ministerio. Nadie se va a llevar esta construcción que es de toda la sociedad, que nació de las carres, que llegó al Estado Nacional. Que marcó un antes y un después en la historia de la Argentina, de Latinoamérica, y también es un ejemplo en el mundo. No, no, creo que en el mundo no, porque ministerio de las mujeres, oficialmente como ministerio de las mujeres, primero en España, luego en Argentina, no sé si en Chile, en Colombia, hicieron el suyo, pero en el mundo no existen este tipo de ministerios. ¿Qué es lo que quiere la Agenda 2030, no? Que existiera uno en cada ciudad de todo el planeta. Les abrazo muy fuerte, y nos seguiremos encontrando en las calles, con la misma fuerza de siempre, con esperanzas, y por supuesto con mucha militancia. Gracias, de verdad. Escuché bien. ¿Puedo tomar esto como una amenaza? ¿Nos encontraremos en las calles? ¿Con mucha militancia? ¿Qué opinan ustedes? Yo espero que este ministerio ya no exista jamás, es decir, que ya se cerró y que ya no exista. Que no se vuelva a crear jamás, porque fue un burdel, fue un negocio personal y chiringuito de unas cuantas, que no resolvió el problema para el que fue creado, pero es que fue hecho como negocio solamente, para sacarle el dinero a los argentinos, la mayoría de ellos hombres, que se rajan el lomo trabajando, y este ministerio servía para que los mismos hombres que pagaban ese dinero en impuesto para mantener este ministerio, les llamaran asesinos a todos por parejo. Son violinizadores, pero totalmente, todos, todos, o sea, nadie se salvaba. Todos los hombres son violinizadores, es increíble. Qué bueno que se fue, qué bueno que se fueron. No regresen, Kirchnerismo, no regresen. Mañana asciende mi ley como presidente de Argentina. Así es que allá estaremos mañana muy temprano en este canal. Lástima nada, eh. Yo no siento nada de lástima por estas personas que se queden sin empleo. O sea, la verdad, no me gusta que la gente quede sin trabajo, pero personas que le hicieron tanto daño al país y tanto daño en ampliar esa brecha entre hombres y mujeres, porque eso es lo que hicieron. En vez de recortarla, la ampliaron. Hicieron que se pelearan, hicieron que tuvieran conflicto eterno. Ninguna lástima. No voy a llorar, ni voy a tener compasión. Si el video te gustó, dale like, suscríbete a mi canal. Yo soy Elton Joel y ya sabes que yo soy... Pasado, rojo pastillado.